¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal están? Mi nombre es Espectacular SPX o lo que me quieran decir Y el día de hoy venimos con un nuevo video Lo primero que les quiero decir es que muchas gracias por todo el apoyo en esta última semana El canal creció bastante Bienvenidos a todos los que se acaban de suscribir Y bienvenidos de vuelta a todos los que me han acompañado a lo largo de los demás videos Y otra cosa es que por fin llegó la temporada 2 del capítulo 2 de Fortnite Es la temporada más random hasta ahorita Metieron muchas cosas míticas y bots, etc, etc Pero aún así está disfrutable En fin, este video va a ser un poco distinto Solo un poquito, ahorita van a ver por qué Si no les gusta o si les gusta háganmelo saber en los comentarios Si son nuevos suscríbanse, activen la campanita para no perderse ningún video Y nos vemos la próxima, adiós ¡Miren a este When does the ALLEE YO YO oh my god a ver pero si usa una camineta bro el vato a grabar Vamos a hacer la torreta ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡This is dog shit! ¡Gracias por mis tres snipers! ¡What the fuck! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡No fucking way bro! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!